¿Cuál es el complemento de los frutales? El público-privado lo veo como una mejor forma de desarrollarse, más fácil, más dinámico porque se aprovechan los conocimientos del INTA, de la gente de la universidad, en este caso la institución privada que hace su aporte y en conjunto se desarrollan más rápido y más oportunas las cosas. Como sabemos es un campo experimental, una parcela experimental, sabemos que todo ensayo, experiencias experimentales demoran en el tiempo, si bien llevamos cuatro años, ahora firmamos un convenio por cuatro años más, está dando resultados muy rápidos, muy avanzados, que la verdad que nos pone contentos y seguir apoyando esta iniciativa. Gracias. 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 Gracias.